En este caso el que tiene que responder a este tema es exactamente el gobierno municipal, que es lo que realmente ha sucedido, pero sin embargo vamos a hacer una evaluación. Si amerita pedir una petición de informe, por supuesto que lo haremos, porque creo que se ha causado algunos daños, no solamente el daño ha sido en la propiedad misma, sino también ha generado un daño a otras personas, por lo tanto vamos a ir viendo, analizando y evaluando. No en este momento decir a priori que lo que vamos a hacer sería irresponsable.